¿Qué hacen concijales? ¿A esos concijales cuando son cuatro años? ¿Después de los años para atrás qué hacen? Tienen una solución porque hay algunos que dicen no, del 2013, ¿qué es el 2013? Si por eso están acá. Usted agarra los cuatro años más. Después que se caen los demás. Así que nosotros queremos que no den una respuesta. Que no den una respuesta ahora porque yo sé que se puede. ¿Qué se puede? No, se ven bien, se ven bien. Si tienen que llamar al intendente, no sé quién puede llamar al intendente, que vengan al intendente porque acá. Se caen los demás, eso es lo que se puede. Totalmente se puede. ¿Entendés? Porque acá cobran todo el suelo acá, ¿eh? Porque acá fueron muchos sacados el porco de ver con nosotros. Duérmense, vayan con algo con gente. O sacan el porco con nosotros y nunca nos den una solución y no volvemos. Se lo digo, en el metro, en el metro, en el metro, en el metro, en el metro. Porque usted fue con nosotros, fue un montón de veces. Ayer lo que hicimos hablar, fue acompañado. ¿Por qué no da solución? Usted fue a decirlo, fue a mandarnos para adelante, que le pongamos. Y ahora usted está en contra. O sea, fíjese, si ustedes no quieren aprobar lo de eso de Laguna Esperanza, no sé dónde, y no quieren aprobar aquello, apruebenlo, véanlo del barrio nuestro. Véanlo del barrio nuestro, nada más lo que le pongamos. Ayer no escuchaba que hicieron un par de semanas. Salganos fuera un rato a ver el frío que hace. Nosotros estamos ahí. La van a archivar, aquí un par de semanas, si no quieren arreglar. No van a arreglar. No, Irene, ya no tenemos un contacto en el hospital. No, ya no hay nada hasta que lo damos a la solución. Nosotros a prenderse un calovetor, nada. No tenemos gas. Ahora está sensible, mirá, mirá, vos lo ves, mirá, está muy preocupado. Si me permite, si me permite, un segundito. Señor Presidente, pido que nos constituirnos en comisión. Si se puede. El señor que empieza de vuelta. Sí, a la próxima. Yo pongo a considerar su licuardo. ¿Ves? Va llegando más gente, va llegando más gente a la adquisición. Gracias.